La violencia sistemática se profundiza en Colombia durante la pandemia. Son 95 líderes y lideresas sociales que han sido asesinados en 2020. Son asesinatos sistemáticos, parte de un proceso permanente de amenazas, de persecución, de criminalización de luchadores y luchadoras sociales. Desde más de 200 organizaciones sociales de Latinoamérica, también de Colombia, hacemos llegar hoy a las instituciones del Estado colombiano un documento de denuncia y de exigencia de justicia. Desde la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo, enviamos nuestro mensaje de solidaridad internacionalista y de compromiso para construir junto a las organizaciones populares colombianas la paz con justicia social.